¿Están listos para divertirse? ¡Claro que sí! ¡Esto es muy emocionante! ¡Vámonos! Camión de bomberos avanzando va, tus ruedas van girando ya El camión de bomberos avanzando va, por toda la ciudad ¿Ahora qué te parece si jugamos? Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... Yo también lo escucho, hace... ¡Hay que cantar! La sirena del camión hace... La sirena del camión hace... Por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Hace splash, splash, splash! ¡Yujú! La manguera del camión hace... ¡Splash, splash, splash! ¡Splash, splash, splash! ¡Splash, splash, splash! ¡Splash, splash, splash! La manguera del camión hace... ¡Splash, splash, splash! ¡Por toda la ciudad! Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Oh! ¡Es swish, swish, swish! Los limpia para brisas hacen... Swish, 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 swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpia para brisas hacen... Swish, swish, swish Por toda la ciudad El bombero del camión hace... ¡Ssh, shh, 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 shh! El bombero del camión hace... ¡Ssh, shh, shh, shh! Por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad ¡Jaj, jaj, 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 jaj! ¡Esto fue muy divertido! ¡Si, así es, lo fue! ¡Gracias, señor bombero! ¡Jaj, jaj, jaj!